¿Qué ha habido de los aficionados? ¿Qué ha habido de los aficionados? No más a nosotros como peloteros y espero a los aficionados también, hay que darle la confianza a los directivos, igual a los peloteros nuevos hay que darles toda la confianza y el apoyo. La verdad no es fácil llegar a equipo nuevo, igual si a mí me cambiaran yo quisiera que la afición a la que voy me dé el apoyo y me dé el soporte y espero los aficionados de Charros traten a los nuevos compañeros como si ya estuvieran con nosotros desde antes.